Se realizaron las elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos en todo el país. Ya teniendo los resultados en el día de hoy, se sabe que se ha triunfado la lista número 10 que encabezaba Hugo Yasky a nivel nacional, el compañero Roberto Varadel en la provincia de Buenos Aires y quien les habla junto con el compañero Edgardo Sandoval de Navarro que encabezaba la lista de la Regional General de Acera Navarro. En todo el país se ha triunfado la lista 10 por más del 90% de los votos escrutados, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires y lo mismo que en la Regional de Acera Navarro. Votaron 391 afiliados sobre un padrón de 458. La lista 10 obtuvo 387 votos que representan el 99% de los votantes. La lista 6 no presentó a nivel regional y hubo un voto en blanco. A nivel nacional, la lista 10 obtuvo 387 votos con el 99%. La lista 6 de la oposición solamente 3 votos que redondea el 1% y hubo un voto en blanco. Están puestas todas las fuerzas para poderla unir a la CTA y se está trabajando fuertemente. Hoy ayuda mucho que el compañero de ATE de La Verde y Blanca, el compañero Daniel Catalano, forma parte de esta lista. Eso va a ayudar que lleguemos de una vez por todas a unificar las centrales. Gracias por ver el video.